¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, 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 oh. Put your leg and hold the head where she's holding the head. Put the finger where she's holding the finger. Wait. Wait, wait, wait. ¡Gol! ¡Adiós, adiós! ¡Feliz, adiós! ¡Adiós! ¡Bravo, Nicola! ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Pero ver las manos! ¿Puedes tocarlos? ¡Jude! Porque no quiero iris a nadie. ¡Van te dejas! ¡Feliz! ¡Ehe! 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 ¡De ellas! ¡No se confía mucho! ¡Puede pegarse! ¡Pero dada el brazo! No! ¡Ehe! 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 ¡Ehe chato! ¡Ehe! 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 ¡Por que no se confía mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mare, mira eso! ¡Stoia ptice! ¿Viste que va interesante? ¿Qué es lo que se llama? Vamos a ver Maravillado No me gustó, pero me preguntaba No sé si me prestaba a pecar Maravillado Si Pagalamos Puch Mierda, que viva aquella No extraña es Si No se pereza Mamás Viva ¿Vas tan pronto? Más Vaya chico Vaya chico ¿Vaya chico No, 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 no No, no ¿Vaya chico? Es como tú, ¿Verdad? ¿El mismo chico ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¿Lemur? ¿Me llamo Lenor? ¿No? ¿Por eso? ¿Está guardado? ¿Debe con el tiro? Este es el animal que me llama el monje Nicola helado de ella. ¡Vaya que la Udita! ¡Vaya que la Udita! ¡Vaya que la Udita! A mí me falta con el que me gusta. ¡Vaya que la Udita! 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 y 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